Esta mañana he venido a Conbarro, es el pueblo que más me gusta de aquí de Pontera. En esta vieira tengo una foto yo, del 2010, cuando conocí a mi mujer, me hice una foto aquí, a los horrios a pie de ría. Ahí es la ría de Pontevedra, la isla de Tambo. Izquierda al puerto de Marín, derecha con barro. Y estoy en la seca, que está en Pollo. Tenía ganas de venir por aquí con la bici. 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 La Bici.